Este homenaje musical a Benítez, como la alegría que lo caracterizaba, la música viene con ritmo de sax. En su estudio abundan los recuerdos, no solo los que vivió con la selección, sino también aquellos del 2006 cuando le compuso una canción al Nacional que se había coronado campeón del fútbol ecuatoriano con los goles de Benítez. Todo el equipo vino para acá a participar de la grabación y desde ese entonces la impronta de Chucho y su alegría. Y fue el equipo del Nacional el que le pidió ahora que componga una canción para Benítez y esto es lo que salió. No existen las despedidas, cuando no existen bebidas, siempre queda de mí a recordar. Y al final fue salsa. Al final fue salsa. Al final fue salsa. Y fluyó, fluyó. Me parece que los amigos que están aquí presentes, compañeros de la música y periodistas, etc. Están contentos con la canción, creo que les ha gustado. Los artistas Niki y los hermanos Muñez participaron de la grabación de este tema que tiene una connotación. Acordarse de lo bueno. El narrador deportivo Patricio Líaz también participó en esta composición, activando los sentidos, despertando sensaciones. El Chucho era el hombre que abrió el camino para los goles. El hombre que se sacrificaba, el hombre que aguantaba, el hombre del aguante en definitivo en esa selección ecuatoriana. Chucho fue por la alegría. Ecuador jamás se olvida. Movido homenaje para el Chucho, para el jugador que hizo carne todos sus sueños y los nuestros los hizo gordos. Cuando no existen heridas.